hola qué tal amigos de mexicanos por españa les saluda una vez más carla medina con la cápsula de marketing redes sociales y tecnología como ya saben desde el año pasado les he traído cápsulas acerca de tiktok después les traje acerca de reels de instagram también acerca de flits de twitter y por último de stories de linkedin que básicamente todas son lo mismo funcionalidades de micro vídeos de muy corta duración y pues que creen que youtube por supuesto no se puede quedar atrás y está probando ahora mismo una funcionalidad llamada shorts un nombre bastante bueno para referirse al contenido de micro vídeos por lo pronto está en una fase de prueba en la india donde sabemos que tiktok fue bañado con lo cual a mí me alegra porque es una gran oportunidad para seguir disfrutando de los creadores tan simpáticos de este país y bueno sabemos que youtube posteriormente podrá usar shorts en el resto del mundo pero para prepararte te voy a dar una guía básica de lo que es youtube youtube lo define como una nueva experiencia de vídeo de formato corto para creadores y artistas que deseen grabar vídeos cortos y pegadizos usando solamente tus teléfonos móviles y es que youtube sabe que en la actualidad y con la tecnología que tienen los smartphones se puede crear y publicar contenido de alta calidad en cualquier parte del mundo y crear un entretenimiento de corta duración es perfecto para alegrar los minutos libres del día que tenemos youtube shorts va a contar con algunas herramientas como por ejemplo la capacidad de grabar varios segmentos y unir múltiples videoclips al igual que tiktok también va a tener una gran biblioteca de canciones que puedes usar para añadir música a tus vídeos también va a incluir controles de velocidad para que puedas hacer vídeos en slow motion o en cámara rápida y que tengas más opciones de creatividad al momento de hacer tus vídeos al igual que temporizador y cuenta regresiva para que puedas grabar con manos libres youtube le va a dar un espacio especial dedicado a estos shorts los va a poner en la pantalla de inicio por lo pronto está haciendo estas pruebas en teléfonos android y posteriormente también los podrán disposición de los dispositivos de apple y bueno esto es una gran oportunidad para crear nuevo contenido ya que youtube tiene más de 2 mil millones de espectadores al mes y todos estos comenzarán también a consumir estos youtube shorts youtube nos dice que va a usar también el formato de deslizar hacia arriba y bueno vemos muchísimas cosas idénticas a tiktok pero bueno no nos quejamos porque va a ser una plataforma más en donde podremos usar el contenido que ya estamos creando para instagram reels o para tiktok si lo tienes dentro de tu estrategia de marketing o simplemente lo usas para potenciar tu marca personal o por diversión pues que sepas que pronto también vas a poder utilizar este mismo contenido en youtube hasta aquí mi cápsula del día de hoy espero que les haya gustado volvemos ahora a cabina con toño muñiz y más de mexicanos por españa hasta la próxima